Como importa se me ve, un reloj marca el cartier, me gusta esta vida, vivo sin medida Pa' la brecha el Rubicón, pa' pasear el Bimerson, se montan las niñas y de enrepetir La capucha y la pechera que hay que prevenir, las frecuencias enlazadas, los plebes al mil Ranky por aquí, chargers de barril Una fresita a un lado, con mi cuerno dorado, el cuello adiamantado, gracias a Dios se dio De cherry la lavada, de diablo la mirada, pasan las madrugadas, ya nos amaneció Pa' Cancún el desestrés, no quiero una quiero tres, me chingue una línea de polvito lila En las rocas escocés, vacaciono todo el mes y a la que me pidan Internacional, argentina es colombiana, la trepo al caná, bueno ya te he relajado Tengo variedad, para la ciudad hay que generar Una fresita a un lado, con mi cuerno dorado, el cuello adiamantado, gracias a Dios se dio De cherry la lavada, de diablo la mirada, pasan las madrugadas, ya nos amaneció ¡Gracias! 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 ¡Gracias!